Maury Antonio, la Katrina Madafaka, Nacer Sonora Tú eres la única niña que me conquista, porque sabes quiero tenerte en mi vida Tú eres la única que me mira, tú me enamoraste con tu linda sonrisa Tú eres la única niña que me conquista, porque sabes quiero tenerte en mi vida Tú eres la única que me mira, tú me enamoraste con tu linda sonrisa Y no sé cómo le hiciste pa' enamorarme, solo sé que te metiste a mi vida para amarme Yo quisiera conquistarte y yo quisiera abrazarte, pero cómo le hago si me da penita hablarte Y dime si sabes cuánto yo te quiero, porque te haría mi vida entera Aunque estoy bien feo, aunque no sepas lo que siento Mi vida por tu amor se juntan, empezamos de cero Aunque no sea detallista, pero te escribo esta canción a la niña que conquista Mi vida, mi sonrisa tan bonita, yo no te saco mi vida Porque sabes que te quiero, yo no te olvido mi niña Y sabes que te quiero, quiero que sepas que por ti me muero Al chile si te llevo, porque tú eres la persona que me enamora mi día Tú eres la única niña que me conquista, porque sabes quiero tenerte en mi vida Tú eres la única que me mira, tú me enamoraste con tu linda sonrisa Tú eres la única niña que me conquista, porque sabes quiero tenerte en mi vida Tú eres la única que me mira, tú me enamoraste con tu linda sonrisa Cada vez que te veo, se me para el corazón Escuchando tu nombre y escuchando esta canción Me gana el sentimiento al pensar que no estás hoy El día de mañana te veré mi corazón, ¿ok? Porque si un día te vas, mi mundo se va Ya no quiero existir para amar y sé que esto nunca no pasará Agárrame la mano y vámonos juntos para volar ¿Qué más quisiera? Llevarte a las estrellas Pa' que conozcas cada una de mis onceras Pa' que veas que no miento en decirte que te quiero No me importa lo que digan de mí Solo quiero pasarla contigo hasta el fin Oye princesa, tú estás más hermosa que las estrellas Mi reina, te mire y tú te pones bien contenta Es neta, te quiero para mi vida completa Tú eres la única niña que me conquista Porque sabes quiero tenerte en mi vida Tú eres la única que me mira Tú me enamoraste con tu linda sonrisa Tú eres la única niña que me conquista Porque sabes quiero tenerte en mi vida Tú eres la única que me mira Tú me enamoraste con tu linda sonrisa Tú eres la única niña que me conquista Porque sabes quiero tenerte en mi vida Tú eres la única que me mira Tú me enamoraste con tu linda sonrisa